El 17 de febrero, toda la institucionalidad y la comunidad granadina se unieron para pedir por los niños del mundo. A las 11 de la mañana, en el templo parroquial, se realizó la misa por la paz, con la intención de orar ante el Todopoderoso, para que las personas más indefensas, como lo son los niños, sean excluidos de cualquier tipo de violencia o maltrato. El 17 de febrero, toda la institucionalidad y la comunidad granadina se unieron para que las personas más indefensas de la comunidad granadina se unieron para que las personas más indefensas de la comunidad granadina. Contra todas y o menos, en contra de la vida y la integridad de los niños, hoy nos unimos a todas las fuerzas de protesta que en Colombia, en el templo parroquial, se unieron para que las personas más indefensas de la comunidad granadina se unieron para que las personas más indefensas de la comunidad granadina. Los niños del Cacatá, Samuel, Jimena, Juliana y Léctor, Panera, Fernando, quienes simplemente fueron asesinados. Por él, por ellos, por él, por sus familias y por todos los que han sido víctimas de los violentos, vamos entonces a unirnos. en la máxima acción de gracias en la gracia porque todo en la vida solo con Dios Él es quien cuando ya se nos acorde nuestro paso por la vida es quien nos devuelve a ir en esa palabra donde el Señor aprazaba bendecía y le cubría las manos a los niños nosotros también debemos ser un compromiso acoger, abrazar tolerar respetar a los niños y adolescentes para que tengan un salvo crecimiento y un salvo desarrollo que el Señor también bendiga a todas las instituciones que en este momento nos acompañan y se hacen solidarios en este inicio esta eucaristía fue un símbolo de rechazo total a los recientes actos que tuvieron lugar en el departamento del Caquetá donde fueron asesinados cuatro menores de edad allí se pidió a toda la comunidad estar pendiente de nuestros menores y denunciar cualquier acto que vulnere sus derechos el enemigo se me han quedado aquí El reloj En el andén de la estación Despertó Una canción En un rincón del corazón Son de aquí Son de allá Se fueron sin poder hablar Su familia Somos todos Y nunca vamos a olvidar Amigo Conmigo Tú puedes contar Y todos Unidos Vamos a ganar Canta Conmigo, cantar Y andaremos a callar Ven y dame la mano Los niños queremos la paz Canta Conmigo, cantar Y andaremos a callar Ven y dame la mano Los niños queremos la paz Nuestra voz Nuestra voz Llegará Por la tierra y por el mar Yo estaré Tú estarás Y nunca nos podrán callar Amigo Amigo Conmigo Conmigo Tú puedes contar Y todos Unidos Vamos a ganar Canta Canta Conmigo, cantar Gritaremos a callar Ven y dame la mano Los niños queremos la paz Canta Conmigo, cantar Gritaremos a callar Ven y dame la mano Ven y dame la mano Los niños queremos la paz Hoy estamos aquí Hoy estamos aquí Te queremos cantar Los niños queremos la paz Hoy estamos aquí Te queremos cantar El mundo quiere estar en paz Canta Canta Conmigo, cantar Gritaremos a callar Ven y dame la mano Los niños queremos la paz Canta Conmigo, cantar Gritaremos a callar Ven y dame la mano Los niños queremos la paz Los niños queremos la paz El mundo quiere estar en 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 paz